104.332 pesos es lo que recibirá cada diputado local como Aguinaldo. Ante ello, Tiempo y Espacio cuestionó al Ejecutivo del Estado para saber su opinión al respecto. Bueno, creo que los Aguinaldos siempre tienen que estar conforme a la ley, nada debe estar más allá de la ley y tiene que estar en proporción también de sus ingresos y creo que en ese sentido siempre estaré yo pugnando porque todas las prestaciones siempre sean en función de cumplir las leyes laborales. ¿Con gusto? En función de la ley laboral tenemos que acatar lo que nos manda la ley laboral y en ese sentido tenemos que irnos sobre esa base. Sobre si cada diputado trabaja lo suficiente para recibir un salario de este tipo, respondió. Bueno, creo que la constitución del 450 aniversario que se elaboró durante la anterior legislatura, en esta actual legislatura tiene un gran reto que es todas las leyes secundarias, que es un trabajo desde el punto de vista de tiempo y dedicación de muchísimas horas de trabajo, de mucho consenso con la sociedad y creo que esta legislatura va a pasar a la historia porque de veras es un trabajo increíble que a veces no conoce la sociedad, pero el hacer todas las leyes secundarias de la nueva constitución, o sea, no se hacía esto desde 1917 aquí en Durango. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.